Y en la tarde del jueves 27 de febrero, estas son las noticias más importantes. Una turista norteamericana a bordo de un crucero que llegó el miércoles a Ruatán falleció hoy en el Hospital Público de la Isla por una posible neumonía. Medicina Forense seguirá los protocolos por sospecha de coronavirus. Y la Municipalidad de San Pedro Sula cerró de manera temporal cuatro oficinas de la empresa Energía Honduras por no tener sorbencia municipal ni el permiso de operaciones. La empresa mantiene también una deuda pendiente de 16 millones de lempiras con la alcaldía. Y la Organización Mundial de la Salud reportó que se han registrado 82.294 casos confirmados de coronavirus en el mundo. La enfermedad ha dejado ya 2.804 muertes, la mayoría de ellas en China. Y Olimpia enfrenta hoy a las 9 de la noche al Seattle Saunders en la búsqueda del boleto a los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Los dirigidos por Pedro Toroglio necesitan ganar para avanzar a la siguiente ronda. Y recuerde que en www.laprensa.hn usted puede ver la ampliación de esta y otras noticias.